Ya es... Ya dio, pues... Ve los puntos como están, ya ni se ven. ...un milómetro, pero pues... ...la neta no es un parapista. Y tenía unas llantas que habían sobrado en un entrenamiento y... ...las puse, las... ...tres cilindros, tres cilindros, 675 caballos. Pero ya sacó la AVP3 de 800 caballos, de 800 centímetros cúbicos. Este es el nuevo modelo, de 2003. Si, no. Exacto. Se llevaron a la agencia LVC que es muy bien. No sé qué se hacen. No sé qué se hacen. Oye, Raúl. Vale. Vale. Aparte estas llantas son como bleas. Son piregis, ¿no? Ajá. Que lo traigan. Iguals. Aguant Anthony. Oye, Vargas Ground. Fil dunca, el inbrede. Por el lado... Aguant... …. Paz claramente. Alla... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!